El jueves 24 de noviembre en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de debate político Repensar la Política, la Argentina que se viene En esta oportunidad con la presencia de Federico Bernal quien expuso sobre el tarifazo y la energía como variable de ajuste Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio Bueno, un poco en la charla, lo que conversamos inclusive después que se dieron en el debate con los alumnos es que la energía debe ser pensada en función de nuestro interés del interés de la ciudadanía, es decir, contemplada no como una mercancía como un commodity, sino como un bien estratégico, universal es decir, que debe crecer su accesibilidad para un mayor número de compatriotas de forma progresiva, permanente, la energía como motor para un proceso de industrialización, de desarrollo, inclusive como motor también para el desenvolvimiento del aparato científico tecnológico Así se implementó, así se usó, para esos fines se puso en marcha el Plan Energético Nacional y por ende la energía en los últimos 12 años Ahora, lo que está pasando del 10 de diciembre de 2015 a esta parte es todo lo contrario, es la energía como una mercancía no hay un Ministerio de Energía, hay una Cámara de Empresas con poder ministerial ahí están las petroleras y están las empresas de distribución y transporte y generación de energía eléctrica y eso explica el tarifazo explica una energía cada vez más cara, cada vez más inaccesible para la población provincias que en invierno último, sobre todo las zonas con familias más vulnerables tuvieron que acceder a comprarse leña, en el mejor de los casos o que le repartan leña porque no podían pagarse la garrafa bueno, el tarifazo, el incremento exponencial los nuevos cuadros tariferios para el gas y la electricidad tienen que ver con esa concepción mercantilista, privatista de la energía y DC ... ...